Si me robaron el teléfono, hoy, me pusieron un 3-8 en la barriga, dar teléfono, gracias a Dios no me quitaron la cartera, porque tenía licencia, todo. Pero cómo ves la impotencia, yo salí al metro, y tengo un compañero mío que lo está agarrando el Sevilla, lo está agarrando 10 motos, y todo el mundo en la calle, ve, y esto se viene en todos lados, esto no es aquí nada más. Me da impotencia, me da rechera con este gobierno, porque en vez de estar agarrando a Curiátano, no se meten los detalles, ¿por qué no suelen a los barrios agarrando a los malandros? Cuando me robaron en el paraíso, pasaron las motos en Timotina, y paré a uno, y me dijo, ok, yo voy a ir, y arrancó. Y es media seguridad, que lo haga, ¿verdad? Y es media seguridad, que me haga el golpe de mi teléfono. Y así como yo de miles de casas, que matan, que roban, que llevaron a un amigo mío, este gobierno no sirve para nada, sirve para agarrar a puros estudiantes, la represión sigue en todos lados, y por eso es que yo me mantengo aquí, y seguiré aquí en esta mierda. Braulio Jatar, el que hace un trabajo magnífico a nivel de reporte gráfico, a nivel de información, a nivel de oportunidad y veracidad, de una de las carreras más bonitas del mundo, que es el periodismo. En Venezuela toca hacer cárceles, señores, cárceles, casi que a nivel de escuelas. En Venezuela mucha gente tiene que ir presa, presa por mucho tiempo, por ofender absolutamente todos los principios y la dignidad del ser humano, por ofender una patria, por cometer actos delictivos, y lavarse la cara frente a todo el país, o mejor dicho, hacernos ver como unos pendejos. Habrá que hacer una, dos o tres cárceles muy grandes para meter a todos estos tipos del gobierno, o de la dictadura de Venezuela, que hoy creen que se burlan de nosotros, y a quienes les recuerdo que el que ríe de último ríe mejor. Los equipos de Baradolio han sido retenidos. De retenciones, yo tengo un máster, porque vengo de RCTV, y el máster que hice fue aquella vez que nos retenían, o nos decomisaban, las microondas, al igual que lo hicieron con el Globovisión, que hoy es rojo. Se las robaron todas. Y nunca más las regresaron. Pues eso es hurto. Y dice el Código Orgánico Procesal Penal, que si te agarran en flagrante, tú vas preso. Así es. Pues eso viene sucediendo de hace mucho tiempo. Y esos tipos tendrán que ir a la cárcel por ladrones. Como irán a la cárcel, los del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos que se creen intocables. Como irán a la cárcel, los pocos del gobierno que queden, cuando caiga el gobierno, y que hablo cuando queden, que queden en el país. Porque huirán como ratas, como ratas, huirán del país, hacia Cuba, hacia China, o algún país socialista asqueroso que los acepte. para prevenir o para resguardar lo poco que les debe quedar. porque dignidad la perdieron y eso lo es todo. porque los principios los perdieron. Pero al menos, el garantizarse, respirar. Cárceles para ellos, cárceles para estos ladrones, cárceles para los asesinos, cárceles para los que manipulan, cárcel incluso para las mentes que están detrás del gobierno, cárcel, quizá para aquellos que permitieron que muchas de las atrocidades que suceden en Venezuela el día de hoy sucedan. Porque esos también son culpables. Hoy les vamos a hablar de muchas cosas. Muchísimas cosas. Hoy les quiero hacer una reflexión más tarde del llamado aumento de sueldo, del chiste, de la nueva burla con que someten a nuestro pueblo de Venezuela. Les vamos a hablar del acontecer de un país convulso. Hoy les vamos a volver a mostrar el video que mostró Patricia Polé hoy de lo que sucedió en la cárcel. La COP, pero tiene esa tiene otro nombre. Sí, como se conoce. Santa Ana. Como se conoce popularmente. Santa Ana. Gracias, Pedro. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Señores, el país lo perdimos. Esto puede ponerse peor, pero ya lo perdimos. Toca recuperarlos. Y no, no me digan, no, no lo hemos perdido. Sí lo perdimos de hace rato. Quizás mucha gente no se ha dado cuenta. Muchísima gente no se ha dado cuenta. He conversado con un amigo, periodista, colega, que introdujo su asilo, o va a introducir su asilo, mejor dicho, dentro de pocos días acá en el gobierno de Estados Unidos, perseguido por ejercer su profesión en Venezuela. Perseguido por ejercer su profesión en Venezuela. Imagínese usted qué barbaridad por ser periodista. Y esto es lamentable, porque es un gran muchacho que hace un gran trabajo, o hacía un gran trabajo en nuestro país, y que hoy se pierde y se fuga ese talento. Entonces, hablaremos de tantas cosas, pero el gobierno se sigue burlando al país. ¿Y sabe cuándo, por qué digo que el país lo perdimos hace tiempo? Porque si usted tuvo la oportunidad de ver el programa de Napoleón Bravo el día de hoy, y si no lo tuvo, le remitó a YouTube el día de mañana, donde estará colgado, se dará cuenta de muchísimas cosas. Este muchacho con el que hablaba hoy me dijo, hermano, yo no me había dado, o sea, qué impresionante es esto, cuando uno lo ve desde afuera. Claro. Cuando uno se da cuenta de que hasta en lo más mínimo nos vulneraron. Hasta en lo más mínimo. Entonces, habrá que construir cárceles. Cárceles y escuelas. Porque muchos, muchísimos, tendrán que ir presos. Y muchos tendrán que ir a educarse. Gracias. Gracias.